hola que tal amigos y amigas como estamos bienvenidos su canal favorito comienzo hoy con su amigazo pedro ramírez pues hoy vamos a hacer una aquí a limpiar este rotoplaz que está aquí junta este rotoplaz y pues quiere hacer un vídeo porque aquí la vista está espectacular entonces este aquí yo soy de aquí de manzanillo de colima ok no sé si ven la vista aquí 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 muy bien ok pues aquí hay un pájaro arriba no se lo alcanzan a ver pues aquí yo vivo amigos amigas aquí yo nací aquí no aquí no pero pues aquí de méxico de manzanillo colima y pues como ven aquí está como a 10 minutos la playa te vas caminando y 10 minutos ahí está nomás bajas el cerro bajamos el cerro este pues nomás aquí para aprovechar también comentarles que ya casi comienza el reto yo yo dije que iba a hacer un vídeo pues éste por todos los días ayer ayer falle ayer falle porque éste tuve mucho trabajo un trabajo pero pues no hay no es excusa no es excusa entonces imagínense si yo hubiera perdido si estuviera en el reto ya tuviera que hacer el primer castigo verdad este se me siento avergüenzado porque no lo hice verdad pero la verdad estaba muy ocupado por igual no significa que voy a tener que parar seguir porque parar seguir si falla haces una vez cometiste un error está más que bien no hay problema es levantarte y seguir no es que te quedes ahí sentado perdón ahí acostado no se vale cometer errores se vale sin sin nada en cometer errores imagínense cómo fuera el mundo si todo si todos fuéramos iguales que aburrido fue al mundo sinceramente que aburrido imagínense un millón de personas igual que tú ok entonces ayer cometí un error lo acepto eso es también uno de los primeros reglas aceptar que cometí es un error entonces vámonos si se puede y pues ya casi comienza el reto de hecho yo lo convence un reto todos los días aunque sean estos tipos de vídeos aunque sean estos tipos de vídeos pero todos los días todos los días y pues ya me voy a despedir y pues aquí está esta vista otra vez ok pues vamos con todo este yo pienso que no sé si para la siguiente semana va a comenzar el reto o el miércoles no sé por igual el que guste pues ahí apuntes de verdad y el que no pues el problema yo todo lo voy a hacer el que va a ganar soy yo no tú si tú te quieres ingresar al reto tú vas a ver la diferencia y vas a ganar pero hasta que no se atreven a hacer algo tienen que atreverse a hacer algo que no les guste algo que no están acostumbrados a algo que les dé no sé si les da vergüenza no se tienen que hacerlo si no no van a ver resultados ok yo no sé limpiar esta cosa yo no nunca ha limpiado un roto plazo pero lo voy a hacer porque es domingo no hay que hacer si tengo muchas cosas que hacer pero también hay que hacer otras cosas este salir de la casa y este moverse y desentumirse ya está amigos que los voy a dejar y pues con esta hermosa vista que tenga un bonito día comienza hoy con su amigazo pedro remírez vámonos